En una asadera para horno, un poco de aceite solo en la base ricota. Mirá, esta ricota, lo único que tenés que tener en cuenta es que sea una ricota más bien seca. ¿Qué significa? Que no tenga demasiado suero porque no te va a servir para lo que vamos a hacer hoy. Te puede servir para otras cosas. Lo mejor es esto, obviamente, aceite de oliva, un poco de sal, pimienta, y ahora sí, al horno, ¿cuánto? Hay que cocinarla, se tiene que secar, se tiene que dorar, así. Y al horno, más o menos 40, 50 minutos, dependiendo tu horno, a temperatura, yo te diría, más bien alta, y lo vas mirando, siempre controlando. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el estofado de berenjenas. Es un estofado de vegetales, que además de la berenjena lleva otras cosas. Aceite de oliva, acordate que acá estamos con un plato bien del sur de Italia, cebolla, cortada, no muy chica. Ahora, empezamos acá, y vamos a dejar que tome algo de color. ¿Qué más? Apio. Yo lo corto así, en bastones. Y ajos. Lo cortamos a la mitad, y vamos a ponerle dos dientes de ajos. Todo esto lo vamos a hacer acá, arriba, en esta sartén, o en una cacerola, porque después lo vamos a terminar de estofar. Y ahora sí, vamos a el vegetal que elegimos hoy, que es la berenjena. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, vamos a limpiar, sacando la inserción del cabo. Bueno, vamos a cortar la berenjena, primero a la mitad, después a la mitad, y otra vez. Y acá lo que yo hago es, sacarle un poco de las semillas, que me quede más de la carne cerca de la... Cáscara, ¿eh? De la berenjena. Y una vez que está así, la cortamos más bien grande, ¿eh? Que se vea la berenjena. Y ahora, lo que voy a hacer es freírlas. Aceite bien caliente. Si no está el aceite caliente, la berenjena te va a absorber mucho aceite. Después la vas a apretar, ¿eh? Y va a chorrear aceite. Así que, importante, vamos a probar con una, a ver cómo está. Probamos temperatura. Mirá, ahora ya puedo comenzar a ponerlas. Es muy rápido, ¿eh? La cocción no es como la papa frita que tarda tanto. Mientras tanto, acá sigo cocinando. ¿Te acordás? La cebolla con el apio. Empezó a tomar un poco de color. Sal y aceite. Pimienta. Por ahora, nada más. No. 지co. Dos. Por ahora, nada más. Me voy con la última tanda de berejera y la verdad que como hoy no quiero lavar demasiado voy a volver a usar este recipiente porque ya está la cebolla con el apio esto no hace falta lavarlo volvemos al fuego de nuevo aceite de oliva digamos que tome un poco de temperatura y acá tengo tomates sin piel y sin semillas ¿qué voy a hacer? voy a poner los tomates y el tomate tiene mucha agua escuchá lo voy a aprovechar porque además de tomates y aceite lo que voy a poner acá es azúcar este plato lo voy a poner en algo de acidez que ya te voy a mostrar por qué y además un poco de dulce los tomates tienen agua y acá tengo temperatura cuando empiecen a soltar más agua los tomates ¿qué va a ocurrir? se va a formar como un caramelo y eso es lo que le da para mí el gran sabor a la caponata bueno ya podemos sacar la segunda tanda de estas berenjelas que estamos viendo las vamos a dejar escurrir un poco del aceite mira acá ya se huele el caramelo volvemos con esas cebollas y este apio y ahora que tengo mucha temperatura lo que voy a agregarle es aceto balsámico o sea tiene algo de dulce porque el aceto pero también por el azúcar y obviamente la acidez es que le aporta este vinagre tan especial riquísimo cuando el aceto se calienta me encanta ¿qué me falta? ahora sí berenjena solo voy a calentar para que se caminen de incorporar bien los sabores pero cuando recién me lo voy a comer mañana cuando esté frío no hay problema mira y todavía me falta algunos ingredientes alcaparra siempre yo recomiendo ponerlos un poco en agua aceitunas descarozadas unas hojas de albahaca esto casi no va a llevar cocción así que la salveamos pasamos una vuelta y esto lo dejamos enfriar y lo llevamos a la ladera y ahora sí apago el fuego y ya está lista ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a ver esa ricota que pusimos en el horno ya que es color tomó divino con esto vamos a acompañar pero le voy a agregar algo por encima que son romero tengo tomillo y por último salvia acá sí la voy a cortar no muy chica porque tengo las hojas enteras así que aceite de oliva y con esto que tengo acá voy a hacer voy a perfumar esta ricota al horno hay algo que a mí me encanta que va muy bien y hace ese contraste mira y ahora mira 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 que color que tiene y ya voy a poner dos de estas ricotas por encima y así directamente a la mesa ¿qué me falta? esto que es parte de la caponata son almendras repeladas y yo las tosteo un poco y ahora me voy a armar mi plato mira cómo quedó mira cómo quedó y ya me voy a cortar me voy a cortar a la mesa que me entiende ay sí me toca todo llego ay si ni les gusta me ponen ahí me siento cuál de la mesa